Luego de que la Contraloría General de la República dejara sin efecto las disposiciones emitidas en noviembre del 2022 al comprobar los avances que ha realizado el Ministerio en la etapa de preinversión de las obras. Con esto el Gobierno de la República se compromete con los vecinos de Occidente de llevar adelante los procesos de licitación e iniciar la construcción en el primer trimestre del 2025. Han pasado ocho administraciones, 17 ministros del MOC y hemos enfrentado cuatro intentos de ampliación por concesión y uno más mediante el fideicomiso. Ahora nos encontramos en el sexto intento, con la esperanza de que ya esta sea la definitiva. Es una cuidadosa selección de cuál va a ser el modelo por que se ejecuta el proyecto. Porque por un lado, en medio de la crisis fiscal, lo deseable es hacerlo por concesiones, sin ninguna duda. A más tardar el 10 de junio, saldrían los cuatro carteles de licitación para la intervención de las OVIs. El 60% de los matrimonios que se inscriben en nuestro país terminan en divorcio. Cada año hay menos uniones. Los datos los tiene nuestro compañero Rodrigo Guevara. Adelante, Rodrigo. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Cada vez son menos los matrimonios que duran más de cinco años en nuestro país. Y es que la cantidad de divorcios que se siguen presentando, pues son bastante considerables. Así como ustedes lo indicaban en el estudio, es un 60% de los matrimonios que al final de cuentas en nuestro país, pues terminan en un divorcio. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué se da esta situación? Veamos. 1999 fue un año significativo para Lady Garita. En su álbum de fotos, revive el momento de su matrimonio desarrollado en Tres Ríos. Una experiencia bonita. Mi abuelito en ese entonces, que ya paz descanse, me regaló el queque. Él me dijo, yo le regalo el queque. En ese entonces existía el baile del billete. En una foto tengo yo, donde me ponen los billetes de 100 y de 50, y un lado en la mano tengo monedas, que eso nos sirvió para ir a comer pizza ja en Curiabá. Pero son cosas que ya no se viven. Lady forma parte de un porcentaje pequeño de la población que supera los 25 años de casados. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, en 2022 se registraron 23.885 matrimonios, mientras que los divorcios fueron 13.236. En 2023 disminuyeron los matrimonios, 23.272, mientras que los divorcios aumentaron a 13.425. En Costa Rica también el porcentaje es muy similar, desde hace también algunos años, con estas mismas variaciones producto de la pandemia, pero con relación a los matrimonios, en Costa Rica aproximadamente un 60% de personas se divorcian. Varios factores han provocado que las relaciones sean menos duraderas. Cuando uno está con Dios, al Señor le da sabiduría a uno para entender al cónyuge y llevarse bien y toda esa cuestión, en una cosa y otra, la familia y todo. Ahora más que nada es muchísimo más fácil y también es que hay muchos problemas manteniendo una buena relación, más que nada por las redes sociales. Siento que eso afecta mucho los matrimonios, da mucho espacio para que las personas piensen más de lo que tienen que pensar. Hoy por hoy, bueno, falta la convivencia, falta compartir, mucho tiene que ver las redes sociales, ¿verdad?, que ha separado a las diferentes parejas. Muchas personas ahora conviven en unión libre y los trámites para divorciarse son rápidos. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo, por el reporte. Llega el fin de semana y lamentablemente aumenta la venta y el consumo de vapeadores en las calles y esto tiene consecuencias. Las autoridades alertan que se triplicó su uso en personas menores de edad. Andrés Ramírez tiene el detalle. Andrés, buenas noches. Gracias, Yenani. Buenas noches. Luego de las advertencias que ha hecho esta semana la Caja Costalvicense de Seguro Social, surgen más datos y también voces. Por ejemplo, la del IAFA por el consumo en menores de séptimo, octavo año que ya están probando los vapeadores que se ha confirmado tienen efectos similares a los del tabaco. Todo esto lo resumimos a continuación. Fin de semana y aumenta el consumo. Este fue el panorama que nos encontramos este viernes por la tarde en varias calles y cerca de centros nocturnos. El uso de vaporizadores se triplicó y el grupo etario de los menores de edad es el que más aumentó la estadística. Pacientes entre los 14 y 18 años. Como toda una moda. Se ha vuelto una moda que últimamente va en ascenso. Más bien es algo que es un problema. Y entre la moda de nosotros, que es por generaciones, desde que se crearon los vapos o cigarrillos electrónicos, como me llamo, la gente los ha empezado a usar por adicciones. Yo ya hacía deporte, hacía cosas y hasta me perjudicó en la salud. Empecé a tener muchos daños en el corazón y todo. La persona cree que al vapear no está creándose ningún tipo de dependencia, que las sustancias químicas están bien y en realidad no. ¿Verdad? Porque muchas veces, como les decía, contiene nicotina. Entonces, definitivamente no es recomendado. Aparte, se ha evidenciado que está causando también enfermedades pulmonares asociadas al vapeo. Los enfermos por vapeo pasaron de 13 a casi 1.500 en los últimos dos años, cifras que son similares a las atenciones en el IAFA. Y hasta los padres de familia, en algunos casos, son cómplices. Hay chicos que comentan, ¿verdad? Bueno, yo estoy vapeando porque yo consumía marihuana y entonces mi papá me compró el vapeador o mi mamá me compró el vapeador para que no consumiera marihuana. No, o sea, igual el vapeador, como les decía ahora, contiene nicotina y contiene sustancias que también generan dependencia emocional y física, ¿verdad? Y que igual le generan a largo plazo enfermedades. Prohibido en centros educativos, pero en las calles otro panorama. En ese centro educativo realmente tenemos prohibido el uso de vapos dentro de la institución. Igual, si sabemos de que algún estudiante lo usa afuera, igualmente tomamos medidas de conversar con ellos y también informárselo al padre. Se calcula que al menos dos de cada diez personas entre los 15 y 24 años han consumido al menos una vez en los últimos dos años. Son las siete con doce minutos. Un reporte a esta hora de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más. Información de última hora porque a las seis y cincuenta y ocho minutos de esta tarde el Lopsicori registró un temblor que fue sentido en diferentes zonas de la gran área metropolitana. El movimiento de cuatro coma veintiocho grados tuvo su epicentro en Osa, en Punta Arenas y una profundidad de siete kilómetros. La información se está generando en estos momentos, pero no se reportan consecuencias. Un plan voluntario de jubilación le permite aumentar en un 20 por ciento o hasta más su pensión. Tenemos el detalle con Génesis Castillo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, el régimen voluntario de pensiones es importantísimo porque le permite a las personas aumentar su pensión. Y en estos momentos en donde el régimen de invalidez, vejez y muerte atraviesa un momento complicado, es vital que las personas cuenten con un plan voluntario. Lo preocupante de esto es que solamente un cuatro por ciento de la población económicamente activa cuenta con ese ahorro. Usted podría vivir con un 65 por ciento de su salario. Justamente esta es la realidad de los pensionados, ya que al sumar el IBM más el ROP, en promedio las personas se están retirando con un 60 o 65 por ciento de su salario. Eso significa que hay una pérdida de un 35 y en algunos casos hasta un 40 por ciento de ingreso al momento en que se jubila. La pensión se compone de un 42 a un 52 por ciento del IBM, más un 16,5 por ciento del régimen obligatorio de pensiones complementarias, es decir, el ROP. Esta suma no llega al 100 por ciento y la única forma de aumentar su pensión es con un plan voluntario, es decir, ahorrar. Y nosotros mismos tenemos que ver de qué forma ahorramos o de qué forma recogemos dinero para en un futuro y tener con qué mantenernos. Benevital estima que solo un 4 por ciento de la población laboral cuenta con un ahorro voluntario, que puede hacerse sin importar si usted trabaja o no. Y lo puede abrir desde los 5.000 colones en adelante, es decir, no hay como una restricción para decir es que no tengo la capacidad de ahorro para hacerlo. Veamos cuánto le puede aumentar a usted la pensión con un plan voluntario. En el caso de una persona que tiene 35 años y gana un salario de 500.000 colones y ahorra 10.000 colones al mes por un plazo de 30 años, la pensión la aumentaría en 100.000 colones. Esta edad que nosotros tenemos no sabemos si vamos a llegar a tener pensión. O el tema que me preguntaba, si uno necesita por lo menos ahorrar, siento que sí, uno tiene que tener un fondo. El régimen de invalidez, vejez y muerte es un sistema que conocen como solidario, ya que la plata que a usted le rebajan mes a mes es para pagar la pensión de los jubilados y no para usted, por lo que se necesitan reformas para darle oxígeno a este régimen, según la superintendencia. Es importante que las personas tomen en cuenta que pueden abrir un plan voluntario a partir de los 15 años y lo pueden hacer tanto en moneda local como en moneda extranjera. Desde Saboncés, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repreter. Muchas gracias, Génesis. Vamos a seguir hablando del tema porque precisamente para dar mayor sostenibilidad al régimen de invalidez, vejez y muerte, la superintendencia plantea reformas y hay varias posibilidades. Por ejemplo, implementar una pensión básica universal, es decir, para toda la población que no sea pagada por medio de cuotas obrero patronales, sino con fuentes estatales o incluso con impuestos. Esto es una de las posibilidades de las opciones que se han barajado. La pensión básica sería igual para el 100% de la población jubilada. El primero es aumentar la cobertura de las personas que están en el sistema de manejamiento de pensiones, fuentes como la cuota estatal, el mismo régimen no contributivo y otras como, por ejemplo, la que indica el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que es el 15% de las utilidades. De todos los días para los conductores, así que hay que tomar previsiones. Las llantas estalladas están entre las principales razones por las que conductores acuden a sus seguros vehiculares. Mecánicos consultados advierten que su mantenimiento preventivo evita accidentes. María Fernanda Chacón, con esta información que es de todos los días, María Fernanda. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es. Temas relacionados con las llantas son la tercera causa de pérdida al acudir a inspección vehicular y también está entre las principales causas para utilizar el seguro. ¿Cuál es la importancia de andarlas en un buen estado? Lo repasamos. Históricamente, las llantas en mal estado son uno de los principales motivos para que muchos vehículos no pasen la prueba de inspección vehicular en el país. Según datos de DECRA, durante los primeros meses del año anterior, 29 de cada 100 de los vehículos que atendieron necesitaron de reinspección. La mayoría de estos casos se debió a faltas relacionadas con problemas de gases, frenos y llantas. Llantas en buen estado es parte de la seguridad vial porque nos va a proporcionar lo que es seguridad a la hora de la conducción. Unas llantas con una banda de rodamiento muy desgastada nos puede ocasionar que tengamos patinadas, que tengamos deslizamiento, que en calles húmedas, que patinemos. Las fallas en los neumáticos también están entre las principales causas para utilizar el seguro. Los seis servicios de asistencia más utilizados al cierre de diciembre de 2023 son traslado de residencia, remolque por avería, traslado a aeropuerto, paso de corriente, cambio de llanta y envío de combustible. Sí es muy importante asegurarnos siempre que tenemos los utensilios necesarios para poder hacer el cambio de una llanta. En este caso tenemos lo que es la gata, lo que es la llave para poder aflojar las tuercas y esto para que nos ayude a subir la gata. Siempre es importante verificar que la gata vaya puesta en su posición correcta, porque para eso ella trae en esta ranurita que esto entra en el estribo de lo que es el vehículo. Después subimos el carro y posteriormente procedemos con la llave a lo que es el quitar las tuercas, todo lo que serían las tuercas, bajarlas para proceder en lo que es el quitado de la llanta. En mi caso como digamos si utilizo bastante el carro, yo creo que es una de las cosas que siempre tiene que tener uno en cuenta a la hora de circular, verdad, por el riesgo de algún accidente. No, no, yo la reviso diariamente, lo que pasa es que seguro algún tornillo por ahí en la pista y cuando escuché que venía sonando entonces paré y ya vi que estaba estallado. Recuerde que portar la llanta de repuesto inflada forma parte del kit de emergencia que todo conductor debe tener, así como extintor, chaleco reflectante y triángulos. La multa por no contar con alguno de estos elementos e incumplir con el artículo 36 de la ley de tránsito es de 26.000 colones. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones también para evitar incidentes en carretera. Desde San José, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Represión. Muchas gracias a nuestra compañera María Fernanda. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos. 7.25. Muchísimas gracias por su compañía y iniciamos este bloque de informaciones con buenas noticias para nuestro país. La Universidad de Costa Rica destaca en un ranking internacional como la mejor universidad en Centroamérica y una de las más prestigiosas de América Latina. Precisamente tenemos los detalles con Josué Vargas desde San Pedro. Adelante. Muy buenas noches. La Universidad de Costa Rica destaca en un ranking internacional como la mejor universidad en Centroamérica, muy por encima de la UNA y el TEC, y en donde no aparecen universidades privadas del país. A nivel latinoamericano, la UCR ocupa la posición número 8 por debajo de universidades prestigiosas de países como México, Perú y Chile. Veamos. Solo tres universidades de Costa Rica aparecen en un ranking internacional de Keyes World, que analizó 1.500 universidades en más de 100 países del mundo. Estas son la UCR, que aparece en el puesto 544, el TEC en el 951 y la Universidad Nacional en el 1001. ¿Qué distingue la UCR del resto de universidades del país, públicas y privadas? Yo pienso que justamente esta direccionalidad hacia la sociedad, que se busca contribuir con diferentes proyectos, tanto de acción social como de investigación. A nivel regional, la UCR es la mejor universidad de Centroamérica y la octava a nivel latinoamericano. En primer lugar está la UNAM en México, con 61 puntos de 100. En segundo, la Universidad Católica de Chile, que obtuvo 60 puntos de 100. Y en tercero, la Universidad de Chile, con 50 puntos. La UCR sumó 21 puntos. El país ha construido un modelo de desarrollo alrededor de un Estado social de derecho que ha permitido que la universidad tenga los recursos, los medios, pero sobre todo la visión de ser una universidad como tiene que ser una universidad. La universidad tiene que ser de avanzada, país de primer mundo, para que todo el resto del país vaya a ese primer mundo. De acuerdo al estudio, la Universidad de Costa Rica destaca por su empleabilidad y reputación académica, pero está rezagada en aspectos como sostenibilidad y en investigaciones a nivel global. ¿Cómo califica la educación que usted recibe aquí en la UCR? Bueno, la verdad, la calificación que le doy es un 10. Nos permite no solamente quedarnos en un práctico, sino también explorar en la parte técnica, al menos en mi carrera, que es ingeniería mecánica. También nos permite explorar en el ámbito de la investigación, que es muy importante. Las mejores universidades del mundo son el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Según datos de la Universidad de Costa Rica, la empleabilidad de las personas graduadas de la UCR es de un 95%. Desde San Pedro, un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Gracias, Josué, por el reporte. Y pese a que el acumulado está en 900 millones de colones, el sorteo de los chances no calienta para este viernes. ¿Qué dicen los vendedores? Bueno, aseguran que los jugadores resienten el aumento en el precio. El acumulado de la Lotería Nacional está en 900 millones de colones, y esto, por supuesto, que llama la atención de los jugadores, que sueñan con poder ganar esa suma de dinero. Claro que sí, llama la atención, por 1.500 pesos, sea bárbaro. Compraría una casa, porque soy cubano, y vine aquí ahora a rehacer mi vida. Regalarle a mis hijos, y a ver a pasear yo, que es lo que me queda. El acumulado se jugará en el sorteo de los chances, que tiene un premio mayor de 240 millones de colones, con un costo de 1.500 la fracción y 7.500 el entero. Ese aumento es lo que, según vendedores, provoca que no caliente como en otras ocasiones. El martes se vendió bastante, gracias a Dios, ahí sí, porque valen 1.000, pero hoy que valen 1.500 está más dura la venta. Si no sale el domingo, se vende, pero muy, muy poco. La venta de la Lotería en los chances ha bajado, supuestamente por el exceso precio que pusieron. Y ahorita el acumulado está muy bueno, pero ni así hay venta. Pero hay que tomar en cuenta que, aunque el precio de los chances aumentó, para los días viernes también aumentó la lista de premios, algo que no muchos saben. A pesar de que subió a 1.500 colones por 300 colones más, ahora está pagando 40.000 colones por fracción. Antes pagaba solo 30.000. El segundo subió 1.200 colones y el tercero subió 2.000 colones. Está mejor y ahí está el duplicador, que es el cuarto premio. Con respecto al acumulado, hay dos premios, uno de 900 millones y otro de 175 millones. Actualmente en la tómbola quedan 36 bolitas, todas con premio. 7 y 30 minutos, la suerte aquí en Noticias Repetel. 900 millones de colones el acumulado, pero tenemos los premios de viernes, así que estamos atentos al resultado. Vaya estirando su pedacito. Cari Gómez Granados, en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización. Y la licenciada Saray Barbosa Porras, en representación de la Gerencia de Operaciones. De inmediato procedemos a verificar los selectores de las tómbolas. Verificamos el selector de la esfera de series. Selector libre. Verificamos el selector de la esfera de números. Selector libre. Y bien, de esta manera, damos serie y número para un primer premio de 120 millones de colones por emisión. Serie 171, 171. Número 0707. 07 con la serie 171 para esta noche para un primer premio. A continuación, serie y número para un segundo premio de 37 millones de colones por emisión. Serie 408, 408. Número 34, 34. Número 34 con la serie 408. Y ahora, serie y número para un tercer premio de 9 millones de colones por emisión. Serie 400, 400, 0, 0. Número 74, 7, 4. El número 74 con la serie 404. 400, disculpen. Ahora vamos a conocer el número duplicador que para esta noche está en 15 mil colones por emisión. Número 23, 2, 3. Y bueno, el número duplicador para esta noche. Tenemos en pantalla los resultados. Tenemos en pantalla los resultados. El primer premio, el número 07 con la serie 171. El segundo premio, el número 34 con la serie 408. Y el tercer premio, el número 74 con la serie 400. Vamos ahora con el número duplicador que paga 15 mil colones por emisión. Y este es el número ganador, el 23. Felicidades a las personas ganadoras. Y la baja en el tipo de cambio del dólar ha estimulado los viajes al exterior. Correos de Costa Rica dice que ha entregado 30 mil pasaportes por mes entre enero y marzo de este año. Una parte de la población ha aprovechado la baja del tipo de cambio del dólar para viajar. O incluso, algunos tienen una oferta laboral y por ende sacan su pasaporte. Bueno, a lo poco que he escuchado se dice que ahora es bueno viajar por el tema del dólar, ¿verdad? Que está más barato obviamente, ¿verdad? Pero pienso yo que en la medida que el dólar está más barato lo van a ajustar para incluso poner las cosas más caras. El tipo de cambio, el dinero, sí, es más cómodo para viajar. Sí, es una bendición que esté pasando a que otras empresas les afecta. Bueno, yo opino dos cosas. Sí, está bien el turismo y también que trabajos en el extranjero, pues también. Sí, pero sí, más que todo un vacacional, ¿verdad? Sí, me imagino yo que es lo que nos gusta a nosotros los chicos, ¿verdad? Correos de Costa Rica reportó una duplicación en los trámites de pasaportes. Entre enero y marzo del presente año se han entregado 30 mil documentos por mes. Desde el lanzamiento del pasaporte biométrico, la demanda de trámites de pasaportes ha venido en crecimiento. Contamos con 26 Bs ubicadas estratégicamente a lo largo del país, donde realizamos a diario trámites para menores de edad y mayores de edad. Familias enteras nos visitan para gestionar sus documentos hoy en día. Los plazos de entrega para el pasaporte corresponden al servicio, que son de uno a tres días, según la distancia. Un supuesto sicario de la que se conoce como la Banda del Diablo fue asesinado a tiros en paso canoas. La víctima escapó de un allanamiento policial el miércoles en Pocosí, pero fue ajusticiado frente a un taller mecánico. Este es el momento preciso de la balacera que cobró la vida de un hombre de 29 años. Muerto a tiros frente a un taller mecánico en el barrio Betel, en Paso Canoas, en el sector fronterizo con Panamá. Se trata de Manuel de Jesús Jarmendias Jarkin, alias Pochapo, quien sería uno de los principales sicarios de la Banda del Diablo, a quien los agentes judiciales buscaban desde hace varias semanas. Incluso el pasado miércoles, en horas de la madrugada, allanaron dos viviendas en donde el objetivo era su captura. Este sujeto, junto a otro de apellido, Aragón, de 27 años, serán señalados como los responsables de un homicidio. El caso ocurrido el 29 de diciembre de 2022 en Pocosí, al parecer el mismo día, al enterarse de la acción judicial, decidió movilizarse desde el sector de la Rita de Pocosí hacia Paso Canoas. Con unas pocas cosas, huyó recorriendo 466 kilómetros, con el fin de evitar su captura. A la policía logró evitar, pero no a sus victimarios quienes le seguían la pista. La versión de testigos es que llegaron al menos tres sujetos, a bordo de dos vehículos con arma de gruesos calibre. Empezaron a disparar contra Germendias, quien quedó sin vida frente a un taller mecánico muy cerca del cordón fronterizo. Como resultado de la balacera, tres personas más resultaron heridas, quienes en carros particulares, fueron llevados hasta la clínica local y después trasladados hasta el hospital. De inmediato se dio un amplio operativo en la zona que permitió la localización de al menos dos carros utilizados por los supuestos sicarios, los cuales fueron dejados abandonados en una calle solitaria a un kilómetro de donde se dio el crimen. Ahora los agentes judiciales continúan con las investigaciones para dar con los asesinos. Tres homicidios en las últimas horas elevan la cifra de asesinatos a 276. Los hechos se registraron en Parrita y Alajuelita. La violencia no cesa en el país y la tasa de homicidios sigue en aumento, llegando este viernes a los 275 crímenes con dolo, lo que significa que por día están matando a más de dos personas. En Parrita, dentro de una vivienda, asesinaron a un hombre de 25 años de apellido Chinchilla. Este fue atacado por varios sujetos, quienes ingresaron por la fuerza a la vivienda, lo sacaron del cuarto y lo llevaron a la sala, en donde le dispararon en la cabeza. En Pazucarobas mataron a otra persona, víctima de sicarios. Estos lo atacaron afuera de un taller mecánico. En el lugar, tres personas más resultaron heridas. Los datos del OIJ señalan que llegamos a 275 homicidios, lo que significa 13 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando llevábamos 262. Por provincia, San José sigue liderando. Las víctimas de homicidios con 71, seguido de Limón con 60. Punta Arenas con el muerto en Paso Canoas llegó a 53. Alajuela con 31, Cartago con 29, Guanacaste con 20 y Heredia con 11. Entonces, la posibilidad de tener un aumento, digamos, un aumento relativo al primer semestre es muy alta, es muy, muy alta. Así es que vamos a terminar el año como el año más violento de la historia, si se mantienen las circunstancias actuales. Pero no solo eso, tenemos una, no es el número, la cantidad de heridos. Porque el punto ahí es que el crecimiento en las víctimas colaterales es tres veces más grande que el otro crecimiento. Esa cifra nos indica una tendencia. En estadística lo importante no es la superexactitud de los números, que pueden haber variaciones circunstanciales. Es la tendencia, sobre todo cuando estamos todavía valorando cuatro meses del año. De los homicidios, 217 fueron con arma de fuego y una amplia mayoría son atribuidos al crimen organizado. Por edad, más de la mitad de las víctimas tenían entre los 18 y 39 años. 15 incendios en casas y negocios en una semana complican el trabajo de los bomberos. Uno de los más recientes en Calle Blanco se complicó porque no había agua. Este incendio en Calle Blanco es solo un ejemplo de los problemas que enfrenta el cuerpo de bomberos. En este caso la zona no tenía acceso a agua potable. Y aunque hayan hidrantes y hayan tuberías apropiadas, muchas veces los reservorios de los sistemas de acueducto no tienen el agua suficiente. Las emergencias por incendios crecieron todavía más. En una semana se atendieron 15 en casas y comercios. En el tiempo se ha logrado determinar que los sistemas eléctricos en mal estado, los sistemas eléctricos que no se ajustan al Código Eléctrico Nacional, siguen siendo la principal causa. También tenemos aparatos eléctricos que dan alguna señal como algún ruido, algún destello, algún olor a quemado. Fuego que sigue disparado, veamos. Incendios estructurales para esta fecha, en 2023, se contabilizaban 374, hoy 377. En Charrales, 592 el año pasado, ahora vamos por 759. Y los incendios forestales, 45 el año pasado, 111 en 2024. Punta Arenas y Guanacaste son las provincias que más han reportado incidentes. Ya inició el juicio en contra del expresidente de la Junta del Banco Popular, acusado de difamación e injurias. El exgerente general del Banco Popular, Marvin Rodríguez, acusó en la vía penal al expresidente de la Junta Directiva de esa entidad por supuestamente señalarlo por haber recibido una dádiva de la empresa Microsoft, cuando ambos hicieron un viaje a México a reunirse con autoridades de la transnacional, con el objetivo de contratar la transformación digital del banco, el pasado 5 de diciembre. El juicio inició esta semana en los tribunales de San José. Mi reputación fue dañada y es incorrecto afectar a una persona simplemente porque se quiera decir. Esto no solo me ofendió a mí, sino que ofendió también una empresa a nivel mundial que se llama Microsoft y la defensa del honor, la defensa de la reputación, la defensa del nombre. El abogado de Salas asegura que su cliente nunca realizó acusación alguna en contra del exgerente. La reunión termina amistosamente, muy amistosamente, con la participación de todos, sin ningún reclamo, sin ningún reclamo y de pronto en la noche toda la historia cambia y entonces don Marvin, para protegerse, no él creo, a alguien o algo, hace este escándalo que vamos a demostrar. Es eso, un escándalo construido. Rodríguez pide una indemnización de 300 millones de colones por los supuestos delitos de difamación e injurias. Salas renunció a su cargo como presidente de la entidad. Sin embargo, el 13 de enero de este mismo año, presentó una acusación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chávez, por el delito de coacción. Salas asegura que ante la situación que se presentó en el viaje a México, el mandatario le solicitó su renuncia como presidente de la Junta del Popular, situación que él cataloga como ilegal. El OIJ realizó una investigación al respecto que hoy está en manos de la Fiscalía General. A las 7 y 43 minutos, hacemos una nueva pausa y regresamos.